Y un policía hispano de Georgia está haciendo historia, literalmente las autoridades estatales le llaman héroe. La razón se ha convertido en uno de los oficiales que más cazan borrachos en el estado. Esta es su historia. A Benny Peña lo acaban de premiar por ser uno de los agentes de la ley más comprometidos en velar para que las calles y carreteras del estado sean más seguras. Resulta que el dominicano es el cuarto policía con mayor cantidad de arrestos de conductores que conducen intoxicados. Tan solo el año pasado Peña, que elabora para el departamento de policía de la ciudad de Norcross, arrestó a 103 personas que iban ebrias tras el volante, cifra que seguramente duplicará en 2018. Y es que en lo que va del año el dominicano ya lleva casi 200 detenciones y eso que faltan a fiestas dicembrinas, que suele ser una de las fechas en que más caen choferes borrachos. A Peña le encanta trabajar de noche y los fines de semana, ya que es cuando generalmente los automovilistas cometen el error de salir a manejar después de haber consumido bebidas embriagantes en bares y restaurantes. La mayoría de las personas que ha puesto tras la reja son de origen hispano, muchos de los cuales hasta ya fueron deportados por ser indocumentados. Y no es porque el oficial esté empeñado en detener a su misma raza, como algunos han catalogado, sino porque la zona que tiene designada es mayoritariamente hispana. Por cierto, una buena parte de los latinos que ha apresado ya fueron expulsados del país, puesto que cuando los llevó a la prisión del condado de Guinet, los carceleros que trabajan con inmigración descubrieron que eran indocumentados y les abrieron un proceso de deportación según documentó Mundo Hispánico. Este medio hizo en exclusiva una cobertura especial con Peña durante uno de sus patrullajes de rutina, lo que nos permitió constatar que se ha convertido en todo un experto en detectar choferes borrachos. Peña se ha estacionado en lugares estratégicos y se pone a observar detenidamente cada vehículo que pasa a su alrededor. Al ver que alguno de ellos va con las luces apagadas, demasiado lento y respetando las señales de tránsito y cambiando de carril frecuentemente o de manera inapropiada, los persigue para asegurarse de que no vayan ebrios. Y es que esas suelen ser señales de que algo no está bien con el conductor, aunque sabe que en muchas ocasiones podría ser porque van cansados o con el celular en las manos, lo cual también es ilegal en Georgia. Sin embargo, Mundo Hispánico sí pudo documentar que varios de los detenidos esa noche no lograron superar las pruebas de alcohol por lo que fueron a parar a la cárcel. Ese fue el caso de Javier Lara, un joven de ascendencia latina que nació en California, quien fue sorprendido por Peña conduciendo de manera errática por la View for Highway, una de las calles más transitadas del área metropolitana de Atlanta. Peña lo siguió y lo alcanzó a solo unos cuantos metros de su vivienda. Lara decidió someterse voluntariamente a las pruebas respectivas y no pasó ninguna, por lo cual fue apresado en el acto. Peña está en Waverley, Manor, en un gray Chevy Tahoe, Georgia Tag, Romeo, Delta, Charly, 6450, un número de ocupaciones. ¿Cómo estás haciendo, señor? ¿Cómo estás haciendo, señor? Pando con Alcárez, Policía. ¿Por qué estás driving así, man? 1, 2, 3. Ok, while you're doing this, I just need you to look at your feet at all times, count your steps out loud, keep your hands by your side at all times, and once you start, do not stop. You understand, Javier? Yes, sir. Alright, let's get back in that starting position, right in front of your left. No, the other way. Right. Right in front of your left. There you go. Alright, you may begin when you're ready. You keep going. 1, 2, 3, 4. Can't do it. 1, 2, 3. Alright, cool. Just have a seat right there. Alright, Javier. In this next one, when I tell you you're going to take a deep breath. Alright, put this tube in your mouth. I'm going to blow in to keep blowing until I tell you to stop. Okay, Javier? Yes, sir. Alright, go ahead, take a deep breath and blow. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Do a fair turn around. Go ahead. Face of my car. Put your hands behind your back. Spread your feet. Put your hands together like you're praying. Hands together like you're praying. There you go. I'll talk to you in a sec. Hold on. Hold on. Yeah. Huh? I'm going to stay here. I'm going to stay here. I'm going to stay there. ¡Gracias! ...un policía y en octubre de 2018 por no presentarse a una de sus audiencias en la corte. Lara es solo un ejemplo de cómo Peña ha atrapado a muchos latinos conduciendo borrachos. El uniformado contó a Mundo Hispánico que sintió motivación de enfocarse en el tema del DUI desde que vio el caso de una familia completa que murió por causa de un chofer borracho. Desde entonces dijo que se comprometió a sí mismo con esta causa y que es una de las facetas de su trabajo que más orgullo le ha dado en los cinco años que lleva como agente de policía. Me gusta el DUI porque creo que estoy salvando la vida de gente, los que deben estar manejando en la calle, quitando a la gente que no deben estar manejando en la calle. Háblame un poco de todos los trabajos que has hecho en los últimos años. ¿Cuántas personas tú has sacado de las calles cuando van manejando borrachos, por ejemplo? El año pasado fue más que 100, no me acuerdo cuánto exactamente, pero este año ya estamos por 195, casi 200. Y cuéntame, ¿cuál es el mensaje que tú le mandas a la comunidad latina, a los conductores, de que muchos tienen este valor de hacerlo? Que si van a tomar, llame un taxi, Uber, Lyft, es más barato que un DUI. Y tú sabes de que muchos de estos conductores que son latinos tampoco tienen documentos, no tienen licencia. ¿Tú sabes que estas personas están en riesgo de ser procesados por inmigración para deportación? Sí, ellos están deportando por DUI. Aquí es un crimen bien serio, ellos no lo cogen como un relajo. Y eso porque eso pasa, sí. Hemos visto videos donde tú hasta has regañado a los conductores cuando van intoxicados. ¿Por qué tú eres así, a veces súper amigable, pero a veces también eres estricto? Sí, porque tengo que enseñarles que esto no es un relajo, esto es serio. Algo le podía pasar a ellos o a otras personas. Yo mismo he visto una familia de cuatro, dos niños y dos padres en Atlanta que han muerto por DUI. Y eso porque no es un relajo, eso es serio. ¿Tienes alguna meta personal? ¿Seguir trabajando en la unidad de DUI? ¿Seguir arrestando conductores a que cometan esta falta? ¿Cuál es tu meta personal? Sí, por ahora eso es todo lo que yo quiero hacer, DUI. Tú has ganado el premio, me comentaste, del oficial que más casos de DUI haya visto en esta sección de departamentos. Sí, en la categoría de departamento, de cuánto oficial en el departamento, sí, yo gané el año pasado un premio por eso. ¿Cómo te sientes de eso? Es normal, esto no es para premios, esto no es para nada, es para salvar vidas. Y luego de este recorrido que la policía en North Cross concedió en exclusiva a Mundo Hispánico, el oficial Peña de Buen Claro, que no cesará en su meta personal de hacer más seguras las calles, reportando desde Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico, recuerde, lo vio primero aquí.